Cualquier información no representa nuestra opinión. Estamos abiertos a aclaraciones o derechos de réplica. Suscríbete y activa las notificaciones para que te enteres cada que subimos un nuevo video. Raúl Osorio fue uno de los mejores amigos de Fernando del Solar hasta los últimos días de su vida. Los conductores iniciaron su amistad en el programa Venga la Alegría y ahora Osorio salió en defensa de su amigo, pues en medio del pleito que enfrentan Ana Ferro e Ingrid Coronado por las propiedades y la herencia del argentino, Osorio asegura que no es algo que a este le hubiera gustado. Osorio reaccionó luego de que la abogada de Ingrid Coronado confirmó que el departamento en el que vivió sus últimos días Fernando del Solar y que actualmente habita Ana Ferro es de la famosa, por lo que tendrá que desalojarlo. A través de su cuenta de Twitter, Raúl fue muy claro y sentenció. Lo único que me queda claro es que mi brother Fer, conociendo cómo era, seguro estoy que no quería estos pleitos y dejó todo claro y asentado cuál era su última voluntad, que se cumpla y punto. Fue lo que escribió el famoso. El conductor dejó claro que no tomará partido ni por Coronado ni por Ferro, pero lo único que él desea es que se cumpla la última voluntad de su amigo. Fue el pasado viernes cuando la abogada Claudia Ramírez, la experta en leyes, aclaró que el departamento que habita actualmente Ana Ferro pertenece a Ingrid Coronado, pues la famosa se lo prestó a Fernando cuando él dejó la casa que compartían en el pedregal.